Buenas tardes, bienvenidos a la Información Cultural. Desde hoy hasta el próximo 22 de enero se celebrará en la ciudad de Bayamo el evento Rock de la Loma. En su octava edición promocionará ese género musical a partir del diálogo y el intercambio. Jóvenes cultores de esa sonoridad en la isla debatirán en Bayamo acerca de lo que acontece en materia de rock en Cuba y el mundo. De forma colateral se ofrecerán conciertos con bandas de todo el país. Simultáneamente sesionarán los espacios teóricos en la Casa del Joven Creador, ubicada en el bulevar de la calle General García. En las jornadas de debate participarán escritores y realizadores que mostrarán títulos relacionados con el mundo de las tribus urbanas en Cuba. En el escenario de Las Vegas del río Bayamo se enfrentarán todos los días las bandas asistentes a la cita musical. El programa incluye además presentaciones en la Serranía Gran Mense. Y en próximas emisiones informativas usted tendrá detalles de la jornada de teatro cubano que se celebrará durante este fin de semana en la ciudad de Bayamo. Con esta información culminan las culturales. Buenas tardes.